Lo que más caro me salió en mi vida profesional fueron las lesiones de fútbol de los varones. Le pedí a mi contador, que es el mismo de toda la vida, uso el mismo contador desde que no tenía cuenta de banco hasta ahora, y le dije, ¿me podés analizar todas las licencias que di de trabajo? Todas. Y dame estadísticas sobre eso. El 70% de las licencias que di fueron a hombres, de enfermedad, de esas cosas, de licencia de trabajo, fueron a varones. El 85% de esas licencias son lesiones de fútbol. El 35%, porque es casi 70%, pero el 35% de las de mujeres, el 80% eran cuidar a alguien. Prioridades, ¿no? Bueno, ahí tenés a los que te dicen no porque se embarazan, no porque no sé qué, no porque no sé cuánto. El problema es, lo que más caro me salió en mi vida profesional fueron las lesiones de fútbol de los varones.